Para las conmemoraciones de Día de Muertos se espera en los panteones de Tuxtla, el Municipal y el San Marcos, administrados por el Ayuntamiento, una afluencia de 170 mil personas los días 1 y 2 de noviembre. Unos 170 mil gente, más o menos, entre los dos panteones. Sí, porque acuérdate que con la pandemia se redujo mucho la afluencia de gente y hoy estamos abiertos ya. Aprovechó para solicitar a la ciudadanía que no lleve trago ni armas, toda vez que el Día de Muertos en los panteones se vuelven espacios de recreación y veneración y con ello se evitan accidentes. ¿Qué es lo que pedimos a la gente? La gente que venga, que no venga con bebidas embriagantes, con armas punzocortantes, por supuesto con armas de fuego no, y con su cubrebocas. Aunque es un espacio abierto, pues es mejor venir prevenido. En el Panteón Municipal de 8 hectáreas hay 33 mil tumbas y en el San Marcos de 5.5 hectáreas hay unas 20 mil. Y en ambos ya no hay lotes para donación, solo, solo por traspaso. Sí, hay terrenos por traspaso. Es un negocio entre particulares. Es una venta entre particulares. El Panteón ya como tal no tiene espacios de donación, no tenemos espacios de donación. Es un negocio entre particulares. Cada persona decide exhumar sus restos, a lo mejor cremarlos y liberar la tumba y venderla. Manuel de Jesús Sánchez agregó que la pandemia por el COVID terminó por saturar los panteones públicos que administra el ayuntamiento. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.